Según Jorge Hernández, subdelegado del Gobierno en Málaga, hasta dos decretos reales contemplan este tipo de ayudas, reservadas exclusivamente a situaciones de emergencia. Por un lado, a las que van dirigidas a paliar los daños materiales en viviendas y en seres, los daños personales, las ayudas a corporaciones locales, las ayudas a los establecimientos industriales, mercanciles y de servicio, y también las ayudas a las personas requeridas. Hernández ha hablado del procedimiento que deben seguir los vecinos para normalizar las solicitudes, que deben presentarse en un plazo máximo de un mes en los ayuntamientos de los municipios afectados por el fuego o en la propia sede de la subdelegación. Una vez se recopile la documentación, se recopilen también todos los datos que aportan los ayuntamientos, los datos técnicos y los datos de cada uno de los expedientes, se elevan al Ministerio de Interior y el Ministerio de Interior tiene un plazo de seis meses para resolverla. Asimismo, el subdelegado ha anunciado que el viernes el Consejo de Ministros abordará las consecuencias de este incendio, al que ya se han referido algunos representantes políticos del ámbito nacional. El propio ministro Arias Cañete ha anunciado ya la posibilidad también de que el Fondo de Solidaridad Europea pueda también echar una mano en los daños que se han producido. Son novedades relacionadas con el incendio que se han conocido en una reunión convocada en la Delegación Malagueña de la Junta de Andalucía, en la que han estado presentes alcaldes y ediles de Mijas, Coim, Alaurín el Grande o Gen, Marbella y Monda. El regidor mijeño Ángel Nozal ha valorado que tanto el Gobierno Central como el andaluz hayan ofrecido subvenciones para ayudar a los afectados con los gastos que no cubran las compañías aseguradoras. Pero ojo que las ayudas que se prevén para que no tengan seguro son de emergencia. La emergencia es estos días. Nadie puede pretender, no teniendo sus bienes asegurados, que otra administración, que es el dinero público, saca cargo de lo que hayan podido perder. Si cuando alguien está sin, que no puede, que no tiene lugar donde vivir o está en medio de la calle, no se le va a dejar tirado, ¿no? Pero no se le va a reconstruir la casa.